Bueno, bueno gente, volvemos a jugar con Loki en jungla, en arena, volvemos a jugar con Loki en arena Así que vamos a ver que sale de esto La estrategia básicamente es esperar que uno este en coma para aparecer de golpe y matarlo Los podes poner nerviosos saltando Yo salto acá así y ya está nervioso mi equipo porque dice, uuuh, mirá este el tipo que nos toca jugar ¿Qué tenemos de equipo? Atenador... Bueno Creo que el focus se lo va a comer a... La estrategia es tan sencilla como pura No hay vuelta que darle Es esperar, esperar, esperar y al momento justo PUM va en el medio de la cabeza ulti Y adentro Y después te vas y esperas a que se llene el cooldown de la ulti Lo único que hace falta para esto es... Loki Que tenga nivel 5 Y invocar la ulti No derrogarla Porque si la erras ya está Olvédate que estás vivo Entonces... Tienes que hacerte invi Tirar el tercer skill Algo así, mirá Algo así, mirá ¿Ves? Así ¿Ves? Se ponen todos locos Se ponen todos locos Se ponen todos locos Me fui Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, chau Chau, 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 chau Un genio Un genio total Soy un genio total Soy un genio total Estos tipos no merecen estar jugando conmigo Pobrecito del Team Rival 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 Cuando soy estratega Me encanto a mí mismo A ver Juguemos en arena Cuando hay alguien en poca vida ¿Hay alguien en poca vida? No Juguemos en arena Cuando hay alguien en poca vida Hasta que haya alguien en poca vida ¿Alguien en poca vida? No Demo vueltas al palito Hasta que haya alguien en poca vida ¿Alguien en poca vida? No Ah ya Puede fallar Puede fallar, puede fallar Puede fallar Demo vueltas al palito Hasta que la ulti se recargue ¿Se recargo la ulti? No Demo vueltas al palito Hasta que la ulti se recargue No lo merecen Pero los voy a ayudar a mi equipo y voy a hacer algo A ver Mira, esta Esta me la enseñaron en un torneo mundial Cuando se Salí Primero La cosa es así ¿Vos te acercás hasta acá? ¿Te hacés simbi? Y se vuelve loco Mira Mira Se vuelve loco Es genial Es genial No saben que hacer No saben que hacer Espera que la tena me saque el lazo La frodita, perdón Ahí te la dolo La acerco hasta acá Me hago imbi Mira Mira como se va Deme por su vida Eso pasa cuando das miedo Cuando vos sos un jugador Cuando vos sos un jugador que da miedo Pasan estas cosas ¿Qué hace? ¿Qué hace loca de mierda? ¿Qué hace? Otra vez A ver Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Me hago imbi Mira, se fueron todos Es increíble Se fueron todos Para loca de mierda ¿Qué hace? La Te parió La tena La tena La puta La tena La madre que la parió Ellos tenían una tena Que se llamaba Asunción La tena La tena Mira Y si hago esto Peor Peor todavía Mira, ni siquiera miró Para ver qué pasaba Y el cron Estivo de skill La tena La tena La puta De la tena Uy 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 Llego 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 Ya se va Te agarra un buff Ya la agarré Ya la agarré Late La tena Late La puta De late Uy Ahí Tole Tole Llego 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 Atena La puta De late Atena Madre La pario Ellos tenían un Atena que se llamaba Asunción Bueno, a ver No me va a asustar Vamos a asustar, vamos a asustar Listo, ahí está, listo Completed Misión completa De vuelta De vuelta Vuelta Al palito Hasta que se carga la ulti Se cargó la ulti Le faltan 20 segundos Ahí va Mira Mira Kronos Dispara para todo lado Tengo ulti Tengo ulti Oja de pie, oja, tengo ulti Mira Te la cante de tengo ulti Te dije que tengo ulti y asusto, eh Me mató Me mató, no la vi a venir Me tendría que haber ido, fue una mala mía, mala mía Mira como real desubicada es Y la gente lo aplaude, esa es la peor Vamos a asustar, vamos a asustar Tira para todo lado Kronos Tira para todo lado Kronos Esa que más miedo me tiene Tira para todo lado Kronos Tres Dos Uno Mira Con eso te dije todo Con eso te dije todo Mira Con eso te dije todo Papá Con eso te dije todo Papá Mi objetivo es matar Una ulti y una muerte Esa si Y No 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 Soy yo contra el mundo muchachos Ahora que saque el link de combate no me para nadie Voy 3-3-3, termino 23-3-3 Y encima tengo ulti Si me demoro me llevo uno conmigo Voy a Ok, ok Si no fuese pormigo, este tío se cae abajo Mira, le pegue al chaco con el segundo skill Voy Mira, le pegue al chaco con el segundo skill La tenes adentro Ah, te vas, te vas Yo también me voy No contaban con esto No contabas con ese link, no? No la esperabas No. 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 Vamos a agarrar un buff En 10 segundos me llevo uno No hay quien tiene la marca de la muerte, vamos a asustarlos un poco No se asusta tanto ya saben mi estrategia, es lo malo de usar, buenas estrategias temprano Ahora si Ahora si, no se me va nadie Me va Ay, me siento mal, me duele el pecho Por lo que hice Soy la peor persona del universo No pasa nada, un tropezón no es caída Un tropezón no es caída Ahora tendré que seguir dando vueltas a pesar de que era la ulti La ulti, la ulti, la madre de la ulti, la pario Yo esperaba la ulti para llevarme a Wukong La ulti, la ulti, madre de la ulti, madre de la pario Yo esperaba la ulti para matar a Wukong Va Va Mira como lo defiende el dragón Ya sé Vale, pero me lleve a uno Ahora nos hacemos esto Tarda mucho en cargar la ulti de este tipo, loco Tendrá que cargar como la de dracne Ese es una ulti ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ah, no la esperabas esa, ¿no? Vale, mirá la ulti que tiro este Estamos ganando No se como Al fin Ahora si Ahora si Ahora si La gano yo No la gano yo Pero la ganamos igual Esta partida esta destinada a que la gano yo Esta destinada a que yo aparezca Me lleve a uno Y me retire con el mejor del mundo En 59 segundos revivo En 19 segundos tengo ulti Desde que es vivo Hasta que la gane Les quedan 10 segundos Ellos tienen que ganarla en 10 segundos 8 7 6 5 4 3 No la ganaron Ya perdieron 0 Te dije No lo mate pero ganamos Cumplí Me voy Que en lo so